Hola, buen día. Con la clase de hoy iniciamos un nuevo eje de estudio, de trabajo en esta materia, en esta relación que queremos establecer entre educación y filosofía. Pero antes de adentrarnos en los conceptos fundamentales que organizan esta clase, que es la Alianza modernidad-educación y su crisis, o sea la modernidad como proyecto educativo, me interesa recapitular algunas cuestiones que hemos planteado en el eje 2 y que nos dan pie para continuar profundizando la relación filosofía-educación. Siguiendo a Silvio Gallo, asumimos desde la primera clase el desafío de concebir una filosofía y una educación que sean conjuntamente pensamiento y experiencia, teoría y práctica, al mismo tiempo que promover una creación conceptual. De allí mi invitación permanente a la pregunta, a la duda, a la sospecha, a los textos y a lo dado. Desde la perspectiva de Silvio Gallo y también de Alejandro Cerletti, propusimos dar lugar a la tensión política que se establece entre la novedad y la repetición, asumiendo el desafío de pensar sin garantías. Esto es, no ahogar la novedad de la experiencia en lo ya sabido, en lo dado, y potenciar un pensamiento de lo nuevo. Con Alejandro Cerletti también analizamos la idea de novedad, nos introdujimos en este aporte interesantísimo que Cerletti realiza al campo de la educación y de la filosofía para pensar cómo la novedad interrumpe y disrumpe desde la experiencia, desde los saberes cotidianos, las recetas disponibles que generalmente lo que hacen es impedir que lo nuevo acontrezca. Porque ¿qué pasa con la reproducción? Necesita garantizar un status quo. Lo ya sabido es el status quo. ¿El status quo de qué? Del conocimiento, de las prácticas. Frente a esta problemática afirmamos, es la filosofía la encargada de identificar y de actualizar y de resolver este problema filosófico-político fundamentalmente que atraviesa la educación. Es decir, ¿cuál es el problema? La tensión entre novedad y repetición. En esa misma línea de análisis nos detuvimos en una cuestión sumamente relevante para la filosofía de la educación, que es el problema de la libertad y los procesos de subjetivación. Porque la tensión entre dar lugar a lo nuevo o reproducir lo ya establecido es del orden de lo político, de las acciones políticas. La pregunta que nos cabe es, ¿educamos para la emancipación? ¿Para la libertad? ¿O para la reproducción del status quo? ¿Educamos para el uso público de la razón? ¿O para la obediencia? Cualquiera de las dos opciones comporta dimensiones éticas y políticas en torno a los procesos de subjetivación que se ponen en juego en la educación. Y de ahí vimos con Cuyen la necesidad de reflexionar sobre la legitimidad de las razones de educar. Junto con Walter Cohen observamos que la historicidad del fenómeno educativo, como atraviesa las prácticas educativas y filosóficas, la tarea de enseñar filosofía y la tarea de enseñanza en general. Es decir, la educación y la filosofía como prácticas y reflexiones que se llevan adelante en un determinado contexto histórico, y de ahí el pensamiento situado. El problema que hoy presentamos, la modernidad como proyecto educativo y la alianza de la modernidad de educación y su crisis, recupera las categorías planteadas de historicidad, las racionalidades en juego, la cuestión del sujeto, lo político y la libertad. Para ahondar aún más en la relación constitutiva entre filosofía y educación. Centraremos la atención en esta clase en los fundamentos de la modernidad, ¿sí? Cómo se constituye esta idea de modernidad. Estamos en filosofía, así que vamos a ver la trama principalmente filosófica desde ya puesta en un contexto, en qué contexto surge esta modernidad, cuándo se opera el giro hacia la subjetividad y la alianza entre la modernidad y la educación y posteriormente su crisis. La alianza, porque lo que vamos a ver es cómo la educación, la escuela en términos generales, universidad, escuela inicial, primaria, secundaria, terciarios, son pilares o es la educación un pilar del proyecto moderno. Bueno, con estos presupuestos, con estas ideas, les deseo una buena lectura, encontrarán las dos lecturas obligatorias, Kant y Díaz Barriga, y del libro de problemas contemporáneos, les propongo la lectura y el estudio de la lección 5, que les va a posibilitar poder ir profundizando tanto a Kant como a Díaz Barriga. Un consejo, escuchen este video para tener en claro cómo se introduce este tema de la modernidad como un proyecto educativo. Luego, lean la lección 5 y antes de leer a Díaz Barriga, lean a Kant con detenimiento. Focalicen en el uso público de la razón y el uso privado. Esa gran diferencia, ¿sí? ¿Qué significa la mayoría de edad en Kant? Luego vamos a hacerle algunas críticas, pero en principio vayan hacia ahí y focalicen ahí. Bueno, buen día, los dejo y muy buen trabajo.